Estamos siempre en Almena. Es importante ganar para la confianza de los jugadores y del cuerpo técnico, así que estamos trabajando bien, estamos haciendo bien las cosas y espero que sigamos con esta racita de poder ganar de T3. ¿Le gustaría seguir acá o volver al Félix? Lo que pasa es que acá igual se puede jugar, se puede hacer un buen fútbol, así que donde nos toquen jugar de local hay que estar de ganar y hoy nos toca jugar acá y esta es nuestra realidad, así que asumirnos y pensar que lo que viene es lo más importante ahora.